¿Qué es la visita de Luz Estela Osorio? 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 ¿Por qué? Porque es que hay un presupuesto que se prepara con fundamento a los gastos que se van a generar durante el año. Bueno, recuerden que en el programa anterior hablábamos de los gastos en conservación, en seguridad, en mantenimiento en general de las zonas comunes. Todos esos gastos, todos esos pormenores son los que van allí. La cuota de seguro, que es una cosa muy importante y obligatoria que debe ir en el presupuesto. Otra que nunca debe faltar en el presupuesto es el 1% para la reserva, que se utiliza para imprevistos. El porciaca, el porciacacito. Exactamente. Bueno, entonces son muchas cosas que van en un presupuesto. Entonces, si usted como administrador dice, bueno, no es que diga así como, es que este año cobrábamos 300, entonces vamos a cobrar 350, es saber qué pasa. No, no. Además, porque todos los años en un edificio los gastos no son iguales y así como puede que este edificio sean muy constantes, el próximo decidimos como junta, obviamente de vecinos o como asamblea, que es momento de mejorar la fachada o de limpiarla y eso va a incrementar los costos que tiene comunidad. Por ejemplo, puede pasar cosas como esas. Puede pasar que usted diga, no, es que esta fachada va a perder valor el edificio o el conjunto porque es que esta fachada cada vez se ve más fea. Vamos a mejorarla. Eso puede subir la cuota de administración o pueden decidir que se haga por cuota extra. Un pago único. Un pago único por cuota extra para mantenimiento de fachada. O para jueguitos, para los dinos. Sí, muchas cosas se pueden decidir. Pero esto sí es importante a la hora de comprar porque me imagino que cuando uno va a adquirir una vivienda propia no solo debe pensar en el dinero para pagarla, sino en el porcentaje de dinero que va a tener que tener mes a mes para poder mantener ese estilo de vida. ¿Qué tipo de cosas son las que incrementan el gasto de la administración en un edificio? Los ascensores, los jueguitos, los vigilantes. Vea, es que mientras más servicios haya en una copropiedad, más va a ser la cuota por la que va a haber que responder. Siempre y cuando haya más servicios, menos apartamentos, porque hay veces también a buenos apartamentos se equiparan los servicios. Eso también suele suceder, pero igual, vea, ponga usted una propiedad con, pues pongámosla bien grande, pongámosla de 300 unidades privadas, pero no tiene, tienen ascensores, pero no tienen piscina, no tienen zona húmeda, zonas verdes pocas. Pues es como para el mantenimiento de puntos fijos, de fachada, de vidria, de personal, de seguridad, pero si esa misma urbanización de la que le estoy hablando de 300, ya tiene zonas húmedas, tiene juegos para niños grandes, buenas, tiene zonas verdes, la cuota de administración en ese mismo ejemplo se nos va a aumentar. Por eso es que a nosotros siempre nos gusta estar bien asesoradas y la invitación es a que usted también se asesore bien. Nuestra invitada de hoy tiene una empresa donde prestan la asesoría desde la administración de su propiedad raíz hasta la parte legal también y la parte contable. El teléfono es el 512-4360. 512-4360 si usted tiene consultas, si de pronto, bueno, no hay veces no está contento del todo con la administración que hay en el edificio y este es el momento en el que se están haciendo las juntas y las asambleas de llevar nuevas propuestas, pues puede llamar al 512-4360 y pedir desde ya más información. Como siempre, qué bueno que vengas a aclararnos tantas dudas. Bueno, muchas gracias. Mucha tela para cortar la que nos queda todavía, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno, hasta luego.